Realmente informar a la población potosina, ya no vamos a hacer burla acá de las autoridades. Habíamos informado que se ha presentado una carta al Consejo Municipal para que mediante una ley puedan obligar al alcalde a comprar ya no más lo que es el lono crematorio. Lamentablemente el señor Murillo se ha hecho la burla. En el Consejo presentó una carta simplemente como una carta de amor indicando que por favor recomendamos al alcalde para que pueda comprar el lono crematorio a la bebeda posible. Se les ha pedido una ley donde se pueda obligar a este señor alcalde y en la cual pues no pueda negarse el señor alcalde. Lamentablemente es una burla. No sabemos a qué están jugando estas autoridades. Tienen algunos intereses que nos digan. Y así los vamos a dejar tranquilos trabajar y nosotros sabemos cómo solucionar nuestros problemas luego los potosinos. Después es que estamos molestos y se ha determinado sacar un cacerolazo por el repudio ante estas autoridades incompetentes, pero nos dicen político. ¿En qué sentido político? El señor Tico López lo que se ha comprometido en el último COE municipal sobre el bono familiar. Es político entonces el COE nos ha engañado políticamente. Eso yo le pregunto al señor. ¿Qué interesa a nosotros políticamente? Este es el inicio. Quiero reiterar, es el inicio de lo que tiene que ser la salida del señor Tico López del municipio ya que no cumpla el pueblo potosino. No sabemos por qué se ataja a la situación poder viabilizar los problemas que se tienen en este momento. Hay familias que están padeciendo con sus fallecidos por el tema del COVID y no saben qué van a hacer. No tenemos un cementerio definido, no tenemos espacio en el cementerio actual, no tenemos hondo crematorio y nos distraen con una y otra cosa cuando se les apriete el zapato. Ya basta de aquello. El pueblo ha dicho, ya basta. Estamos obedeciendo lo que el pueblo está reclamando en este momento, que se tiene que ir al señor Tico. ¿Para qué hora está programado? Para las cinco de la tarde está programado el cacerolazo. Pedimos a toda la población, hagamos sentir nuestro enojo que tenemos con esta autoridad. Edir lamentablemente pues totalmente decepcionados los potosinos por esta autoridad que tenemos en este momento y los vamos a pedir. Empezar a coordinar las cosas. Las convocatorias que vamos a realizar hasta sacar a este señor, el pueblo potosino tiene que reaccionar a aquello. No espero solamente también palabras que hagan nada más. Necesitamos su participación. Porque el comité cívico tampoco se va a prestar solo interés de algunas personas, pero aquí lo que quiero es llegar a la base, a la gente del pueblo, que está totalmente cabreado, perdónenme la expresión, pero con la actitud del señor alcalde.